Una de las cosas que a mí me fascina de tu carrera es que a lo mejor muchos piensan que tú estás cambiando la vida de las mujeres físicamente. Estás en la nutrición, en la salud, pero tú sabes que yo soy motivadora y una de las cosas que yo más admiro es que no solo ayudas a las mujeres físicamente, tú estás cambiando la vida, y vamos a decir que no vamos a dejar a los hombres atrás, pero la mayoría de las personas que te siguen son mujeres. Cambiando la vida de tantas mujeres emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Yo creo que la base de cualquier mujer y lo que yo aprendí en mi experiencia como mujer, como esa mujer que lidió con el sobrepeso, como esa mujer que es mamá, que es esposa, y que bueno, en el pasado no era empresaria, pero era el centro de la familia, de mi casa, es que si no cambiamos, empezamos por la mujer, porque mi audiencia es un 90% son mujeres, no es que no quieran los señores, pero yo digo que todo empieza por la mujer, ¿no? Ese papel tan grande que Dios nos da todas de ser esas mujeres de poder. Somos el centro del hogar. Exacto, de las que pasamos las traiciones, de las que tenemos el control de la olla. Cuando yo estaba leyendo tu libro, que me encantó, me tocó el corazón, que lo primero que tú haces en tu libro, lo primero que tú haces, las palabras que tú empiezas tu libro, amigo, que son unas palabras de motivación, ¿ok? Son unas palabras de motivación, pero son sacadas de la Biblia. Son sacadas de Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dos, Timoteo, uno, siete. Es mi versículo favorito de la Biblia. Está dicho ahí, Dios nos dio, no un espíritu de cobardía, un espíritu de poder, nos dio, Dios, de dar amor, y sobre todo, de dominio propio, quiere decir que tú puedes tomar el control de tu vida, tú lo dices más adelante. Tú puedes tomar el control de todo lo que pasa alrededor de tu vida, si tú decides ejercer ese derecho tan sagrado que Dios nos ha dado, que es decir. Exacto.